Amigos, amigos de Más Lucha Hoy, hoy he sido retado porque en alguna vez le quité el campeonato de juniors, de juniors, de la IWRG Me da mucho gusto que quiera retomar el camino de haber perdido contra el terrorista del ring el asesino de inocentes pero le tengo una noticia puede que le dé la oportunidad por mi campeonato pero ya no me interesa enfrentarme a ese tipo de rivales que no me dan el ancho siempre los fulmino siempre los dejo en las peores condiciones en las que ya se encontraban quiero mandar un mensaje un mensaje que viene desde el negro y podrido corazón de este asesino de inocentes para todos aquellos que hacen sus grupitos de amiguitos y que nada más luchan entre ellos si, puedo decir nombres puedo decir Indie Nation toda la Indie Nation cobra lo que sería la mitad o menos de la mitad de lo que yo cobro por una lucha toda la Indie Nation no me interesan ellos podría irme a cazar más cabezas de otros inocentes entre ellos otro grupito de amigos que es que la rebelión la rebelión puro bla 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 si nada más luchan entre ellos porque no se ponen con gladiadores que si les gusta darse de trancazos no nada más se suben a figurear yo si me sé romper la madre disculpen esa grosería pero es la verdad la rebelión Garza Junior que hasta por redes sociales hasta por redes sociales tiene miedo se hace el que no me ve el que me ignora pero sabe sabe que este este rudo le va a dar pavor a él y a todo el que se me ponga enfrente pero tengo también otro mensaje porque Herodes Junior tiene para repartir al que se dice el hijo de un papi bien chingón hijo de Elia Park ya no andes ahí a las orillas de tu padre no tengas miedo tú solo puedes ven y enfréntate a este rudo verdadero a un rudo con escuela sabes de dónde viene tu linaje tu escuela mi padre mi padre fue el maestro de tu padre con eso te digo todo yo traigo la misma escuela y si un día te animas y te enfrentas a mí después de acabarte a ti voy sobre tu papá para retirarlo porque Herodes Junior ya está cansado de enfrentarse a este nivel de luchadores